Un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como cada miércoles, desde Infoclaxo, en este caso, por lo menos en mi caso, desde la Casa de Claxo aquí en Buenos Aires. Y participando de este programa especial, como tú anunciabas, a un año del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que se cumplió el pasado lunes, el pasado lunes 7 de agosto, un gobierno progresista por primera vez en Colombia, que sin duda tiene una importancia central para ese país, para Colombia, pero también para toda la región. Antes de mirar algunas claves o titulares de lo que ha sido este año de gobierno progresista en Colombia, te propongo que nos preguntemos primero, bueno, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de las características de los gobiernos progresistas en América Latina, evidentemente a nivel de un gran titular, porque si no tendríamos que dedicar todo el programa a eso. Cuando hablamos de gobiernos progresistas, estamos hablando de esos gobiernos que, bueno, se caracterizan por poner el énfasis en la justicia social, en la igualdad, en la participación ciudadana, en la profundización de la democracia. Estos gobiernos progresistas que hemos tenido en América Latina, también se caracterizan por una serie de políticas de implementar, una serie de políticas que buscan básicamente mejorar las condiciones de vida de todos y de todas, pero principalmente de aquellas personas más pobres o más postergadas a nivel de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Incluyendo en esas políticas programas de atención a la salud, programas de educación, de vivienda, inversiones en infraestructura y en desarrollo en términos generales. Poderíamos decir entonces que las características más comunes de los gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe son justamente la intervención del Estado o el uso del Estado para promover la justicia social, la redistribución y la igualdad, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la inversión en educación, en salud y en vivienda, el desarrollo económico basado en la producción y en el estímulo del consumo interno, la igualdad de género o la búsqueda de la igualdad de género y la promoción de la integración regional en América Latina y el Caribe. Evidentemente cuando miramos estas experiencias a nivel de nuestra región podemos decir sin entrar en debates, ¿verdad? En debates o en controversias en torno a cada una de estas experiencias en concreto, pero podemos decir en general que han tenido un impacto positivo en la vida de millones de personas. Han logrado reducir en términos generales la pobreza, mejorar la salud, la educación, promover la participación ciudadana e impulsar estas políticas de carácter redistributivo que son tan importantes. Obviamente que estos gobiernos han estado sometidos a críticas, ¿verdad? Y insisto, no se trata aquí de ponernos a analizar esto a fondo. A ver, las críticas principales han sido quizás el gasto público excesivo, ¿verdad? El tema del déficit famoso. O ese enfoque intervencionista del Estado. Pero bueno, esas son las características en definitiva de estos gobiernos progresistas. Por eso digo son críticas, pero también son características que en definitiva han logrado marcar una diferencia significativa en la vida de millones de personas en nuestra región. Y eso es indiscutible desde el punto de vista de los indicadores sociales. Podemos discutir otros elementos, pero objetivamente cuando miramos los indicadores sociales de los países que han tenido estos ciclos o estos gobiernos progresistas, el comportamiento de esos indicadores nos muestran que efectivamente es así, ¿verdad? Es decir, se superan situaciones de pobreza, de postergación, que se aplican estas políticas redistributivas. En definitiva, que estos gobiernos han contribuido a mejorar esa calidad de vida de los más pobres, que han contribuido a promover la igualdad, la justicia social y a fortalecer también la democracia en la región. Pero volvamos a Colombia. Yo quería enmarcar todo este debate más general, ¿verdad? Pero regresando a Colombia, bueno, veamos algunas claves de este primer año en Colombia. Claves que por supuesto también están sujetas a debate y hoy particularmente hay algunos puntos muy candentes en la agenda pública colombiana. Pero yo te propongo centrarnos en elementos que han ocurrido en este año como para que quienes nos están escuchando y quienes seguramente van a continuar en este programa de InfoPlaxo puedan analizar más a fondo. Creo que el primer punto que tenemos que destacar es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? 2022-2026, que como seguramente varios y varias de quienes nos escuchan saben, este plan tiene cinco ejes de transformación. El ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana y la justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva, la internacionalización y la acción climática y la integración regional. A su vez, estos temas que acabo de mencionar están atravesados por cuatro ejes, cuatro ejes transversales, que es la paz total, los actores diferenciales para el cambio, la estabilidad macroeconómica y la política exterior con enfoque de género. Este plan 2022-2026, recordemos que además se aprobó luego de un proceso muy largo de consultas, de diálogos regionales vinculantes, concretamente de 51 diálogos que involucró a más de un cuarto de millón de colombianos y colombianas, 250.000 que estuvieron participando. Si miramos uno de los temas entonces que está en este plan, el derecho a la tierra, quiero destacar allí algunos elementos sobresalientes de este año. En primer lugar, la aprobación en un acto legislativo que modificó la Constitución Política Nacional, reconociendo al campesinado como una población sujeta de derechos y de especial protección, igualando los derechos reconocidos para las poblaciones étnicas. Creo que esta medida es desde el punto de vista real, pero también simbólico, muy importante. Además, se aumentó el presupuesto en agricultura, de unos 390 millones de dólares, más o menos, en el gobierno anterior, en el de Iván Duque, a 4, perdón, estaba mirando la cifra, pero en pesos colombianos, lo voy a decir en dólares para que quede más claro, de 390 millones de dólares a más o menos mil millones de dólares. Es decir, algo así como un 2.5 veces de crecimiento en el presupuesto de agricultura. Además, se aprobaron cuatro zonas de reserva campesina, se formalizaron la propiedad de la tierra a nivel de entregar tierras para núcleos familiares y para comunidades integradas en la zona de reserva campesina. Y esto realmente también tuvo un impacto muy significativo. Pensemos que en los cuatro años del gobierno anterior, se había otorgado tierras para aproximadamente unas 50.000 familias y algo así como 1.300.000 hectáreas de tierra. En este año, solo en este año, de gobierno progresista en Colombia, se entregaron ya 1.400.000 hectáreas y esto benefició a aproximadamente 33.000 familias campesinas, comunidades negras e indígenas. Solo en un año, mientras que en el gobierno anterior, en la sumatoria de los cuatro años, vuelvo a insistir, se benefició a 50.000 familias. Además, también se compró tierra, tierra fértil, por parte del Estado para justamente destinarlo a este tipo de políticas que estoy mencionando. Pasando al capítulo de los derechos ambientales, que es otro de los que están en el plan de desarrollo, bueno, creo que lo más importante a destacar aquí es el programa para la protección de la Amazonía. Hemos hablado muchas veces en Infoclaxo sobre la importancia estratégica de la Amazonía en la región latinoamericana y caribeña. Bueno, en este programa para la protección de la Amazonía se destinarán 200 millones de dólares por año durante 20 años para proteger la Amazonía por medio de pagos al campesinado y a las comunidades indígenas. Además, Colombia también anunció la prohibición de nuevos contratos de exploración de petróleo y de gas en esa zona, decisión que, por cierto, ha sido bastante criticada, pero que es una decisión firme de este primer año. Y no puedo dejar de mencionar la reunión que sostuvieron el presidente Petro con el presidente Lula da Silva, donde destacaron el papel que juega la selva amazónica para el medio ambiente global y, por supuesto, para el regional, e incitaron también a otros países a hacer más para limitar los efectos del cambio climático. Menciono esta reunión por aquello de la integración latinoamericana y por la importancia estratégica de este tema en nuestra región. En relación al derecho a la alimentación, mencionar un par de elementos. En primer lugar, el programa Hambre Cero, ¿verdad?, con la entrega de 500.000 pesos, unos 125 dólares aproximadamente, de manera extraordinaria, a cerca de 2 millones de personas beneficiarias de otros programas estatales, y la ampliación del programa de alimentación escolar en las zonas de crisis climática para llegar al 100% de los estudiantes que habitan esas zonas. En cuanto a la educación, tema absolutamente central, ¿verdad?, y que también está en este plan que mencionamos, bueno, está en primer lugar el aumento del presupuesto en educación, digamos un aumento significativo en ese presupuesto, que hoy es del entorno de los 55 billones de pesos colombianos, y también lo que se llama la ley de matrícula cero, que es desde junio de este año, hace relativamente poco, donde Colombia vuelve a tener la gratuidad en términos de la matrícula en la educación superior estatal, que había sido arancelada en 1993 en función del nivel de los ingresos familiares. Además, también en este campo hubo una importante condonación de la deuda de los intereses por los créditos educativos a los que acceden las familias y los estudiantes para poder costearse la educación terciaria. Hoy ya esa condonación más o menos llega al 10% del total de estudiantes o familias y estudiantes en esa situación. Y en relación al tema salud, que como dijimos, es además un elemento absolutamente clave para los gobiernos progresistas y obviamente también para este primer año de gobierno en Colombia, se aprobó la reforma de la salud con básicamente el establecimiento de centros de atención primaria en todo el país para cortar la brecha entre el acceso a la salud entre las grandes ciudades y las zonas rurales y estos centros de atención primaria están alcanzando aproximadamente cada uno de ellos a unas 25.000 personas. Además, se han centralizado los pagos de la administración de recursos del sistema de salud y generando así una desintegración de las entidades promotoras de salud que eran las aseguradoras privadas intermediarias entre los prestadores y los ciudadanos. Aclaro esto porque para quien no vive en Colombia quizás es difícil de entender. También en el marco de esa reforma de salud se han mejorado las condiciones laborales y salariales de trabajadores y trabajadoras de la salud. Y por supuesto, en el capítulo de género y de derechos de las mujeres quiero destacar que se creó el Ministerio de la Igualdad para efectivamente impulsar y desarrollar políticas públicas para avanzar en la temática de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres. Además del papel que está jugando Colombia también en la discusión que se está dando a nivel regional en el marco de las políticas de cuidado de las que también hemos hablado en varias oportunidades aquí en InfoClaxo. Por último, el capítulo económico con la aprobación de la reforma tributaria que establece impuestos a los hidrocarburos y a las entidades financieras impuestos sobre la riqueza y sobre la comida chatarra en Colombia. Dejo así para el final el capítulo que es central en la discusión colombiana sobre el tema de paz y seguridad. Bueno, en este año se dio el cese al fuego con los grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y creo que este es un punto interesante para marcar. También se relanzaron dos instancias para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Además, se promulgó la Ley de Paz Total que permite negociar con los grupos armados y legales y se incautaron 871 toneladas de cocaína la cifra más alta de la historia desde el 2010, año en que se empezó a registrar este tipo de incautaciones. Por supuesto que hay otros elementos a destacar de este primer año pero quería seleccionar estos puntos y enmarcarlos en lo que dije al inicio las principales características de los gobiernos a los que denominamos progresistas para que quienes nos están escuchando saquen sus conclusiones de cómo ha sido este primer año en Colombia del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez enmarcado dentro de las prioridades que hemos comentado hoy. Clarísimo Karina y preguntarte en el marco de todo esto hablaste de este Ministerio de la Igualdad digo, pero ¿cuál es la importancia de una vicepresidenta como Francia Márquez en el gobierno colombiano a un año de comenzado? Bueno, absolutamente estratégica la presencia de Francia Márquez en la vicepresidencia de Colombia como lo comentamos en su momento y como realizamos entrevistas previas cuando ella era candidata a ocupar cargos en el gobierno actual de Colombia eso es absolutamente estratégica importante y simbólicamente representativa su presencia en el gobierno y por supuesto este Ministerio surge a impulso y por compromisos de la propia Francia Márquez bueno, durante la campaña electoral y en todos los países de América Latina que han creado Ministerios para la Igualdad podemos encontrar un antes y un después en las políticas de género si se tiene justamente un instrumento para hacer avanzar la equidad y la igualdad de género bueno, del más alto rango con la más alta jerarquía como es el caso de los ministerios y por supuesto con dotación presupuestal y eso es lo que está ocurriendo también en Colombia y creo que la presencia de Francia Márquez bueno, en este tema y por supuesto en muchos otros ha sido absolutamente clave y determinante Karina, por último siempre se habla de los 100 días de gobierno como una marca en el cual por lo menos parte de la población evalúa si hubo respuestas a alguna de las cosas prometidas durante la campaña y también de sostén gubernamental estamos hablando ya de más de 365 días de gobierno de Petro y de Francia Márquez en base a lo que tú decías al principio consideras que es posible si no hay grandes avances en cualquier gobierno progresista más allá de este si no hay grandes avances en el tema del sostenimiento social realmente de mejoras económicas concretas de los sectores más empobrecidos con más dificultades digo, los gobiernos tienen posibilidad de generar una tendencia de cambio político porque digo, si no hemos visto algunos gobiernos enmarcados en el progresismo que con un solo ciclo tenían mucha dificultad para volver a ganar las elecciones y continuar con un proceso de cambio más largo en este caso y en general en los gobiernos progresistas o sea, sin medidas sociales es muy difícil pensar que un gobierno progresista pueda continuar con fuerza bueno, es que en ese caso no deberíamos hablar de un gobierno progresista lo que dijimos al inicio de esta columna de lo que caracteriza a los gobiernos progresistas es justamente el trabajo en términos de la justicia social ¿verdad? por supuesto la equidad la democracia pero la clave en la justicia social y sin ese tipo sin políticas activas para provocar esa justicia para provocar esa redistribución tan necesaria bueno es absolutamente imposible avanzar entonces gobiernos que no realizan este tipo de políticas que no ponen sus énfasis en la justicia social en la educación en la salud en la vivienda en la igualdad de género bueno yo al menos no los califico como gobiernos progresistas por eso me preocupé de decir bueno ¿cuáles son los énfasis de estos gobiernos a los que llamamos progresistas? ¿y qué es lo que ha hecho Colombia en este año? bueno las conclusiones creo que están a la vista gracias Karina clarísimo y bien interesante poder analizar todo esto lo seguiremos haciendo a lo largo de todo el programa pero nos sirve para contextualizar y poder tener en cuenta no solamente esta cierta caracterización de gobiernos progresistas en la región sino también algunas medidas bien concretas que pueden enmarcar alguna de las políticas centrales de este último año de gobierno el primero de Petro y Francia Marquez gracias por el encuentro hasta dentro de una semana exactamente nos volveremos a encontrar como todos los miércoles antes de despedirme quiero saludar especialmente a Carolina Jiménez representante de Colombia en nuestro comité directivo que sé que va a estar en pocos minutos dialogando contigo así que mi saludo y mi agradecimiento también a Carolina por su trabajo en el comité directivo